Ahora vamos a aprender cómo es que utilizando esta tecnología derivada de analizar cómo nos atacan en red, pero también cómo nos conectamos, cómo con todos los datos obtenidos, que son cientos de miles, podemos mejorar nuestra comunicación entre nosotros, pero cómo difundir también masivamente lo que quieren censurar, creando un supermedio de comunicación. Pues vamos a conocer algunos datos. Primero debes saber que actualmente el número de blogs que existen en México es superior al de los medios y portales digitales. Con este software que es Google Trends, que está en línea, que es más o menos lo que queremos hacer nosotros emular, pero para los bots. Podemos saber cómo la gente consulta blogs en México. Ahorita vamos a hacer una comparación nada más de WordPress comparado con el Universal. Vamos a recordar que lo que nos muestra aquí, pues es el interés que la gente tiene en los medios. Y vamos a poner a blogspot.mx. Y vamos a agregar twitter.com. Pues miren, desde 2009, cuando Twitter irrumpe en la escena mexicana con la crisis de influenza, pues vemos cómo el reinado del Universal, que es el medio más visitado de México, pues termina por caer y ya en estas fechas, ya en 2014, pues estamos casi a la par. Entonces, es interesante. Esto nos muestra que los medios sociales, pues son los que a través de los cuales nos informamos y difundimos nuestra verdad. Pero el problema es que estos medios están dispersos, no están unidos. Entonces, con la tecnología que utilizamos en los bots, podemos ver cuáles de estos medios están siendo compartidos. Aquí no solamente aparecerán los nombres, sino también los vínculos a los blogs y medios. Entonces, si están atacando un blog, y con esta tecnología, que vamos a unir a todos estos miles y miles de tuiteros, activistas, blogs, portales, medios digitales de información, pues vamos a crear una red que al momento de detectar el ataque, pues difundamos todo ello que quieren atacar. Un dato importante es cuánta gente usa YouTube en México, que es mucho mayor a lo que se consulta en Universal y no digamos Facebook. Los tiempos han cambiado. Ya no creemos tanto en la televisión ni en los medios tradicionales. Es un hecho que muchos portales digitales tradicionales están en crisis, pero no las redes sociales. Entonces, con esta ventaja, pues vamos a unir los más de 52 mil blogs que existen en México entre WordPress y Blogspot, pero también vamos a unir a los tuiteros, pero también vamos a enseñar a la gente a crear blogs, a utilizar muy bien las redes. Y modificando el software que ya existe, que es muy versátil, que se llama wordpress.org. Entonces vamos a poder, vamos a poder de alguna manera hacer más fácil esta conexión entre varios medios. Los que ya la utilizan, que son la mayoría de medios que utilizan wordpress.org, medios libres me refiero, vamos a lograr que se unan entre sí. Entonces, en lugar de tener un blog aislado, digamos en Guerrero o en Oaxaca, que tenga 10 mil visitas, si los unimos todos y ese blog está difundiendo algo importante, con la suma de todos los tráficos vamos a tener miles y miles de millones de visitas. Entonces, no podrán hacer nada. O sea, aparte de que habremos burlado la censura, habremos posicionado el tema que ellos quieren censurar y que la gente no se entere. Esperamos que se haya entendido más o menos bien cómo funcionará este medio. Simplemente es unir todo lo que ya es relevante y que está disperso a través de una modificación en wordpress, también del software Ushahidi. Vamos a aprovechar toda la información que obtenemos de por sí al detectar bots, pero que también es relevante y que ahora no estamos aprovechando, como los links más compartidos, la gente que tiene mayor influencia, pero también cuando hay un desastre, cuando hay una marcha, cuando hay algo importante que señalar y que no quieren que se señale. Entonces, los detectamos y a través de esta red, de estos miles y miles y miles de blogs, vamos a crear un supermedio, realizando un proceso muy sencillo para unirnos todos y crear una gran red de información que va a poder evitar toda clase de censura. Muchas gracias.